Hola mis estimados, este día les voy a enseñar cómo revisar si tenemos fuga de corriente o no en nuestros vehículos. Vamos para allá. Así es mis estimados, bueno incluso ahorita es de noche aquí en mi casa. Quise hacer el video en la noche porque bueno en el día no se iba a apreciar muy bien la luz del probador, entonces en la noche ya se puede apreciar un poco mejor. Y bueno, no sé si les ha pasado que de repente mágicamente se les descarga la batería de su vehículo y no saben por qué. Entonces este día les voy a enseñar cómo podemos verificar si tenemos algún corto o una pérdida de corriente que es la que se esté mamando la batería. Bueno amigos, en una moto y en un coche es prácticamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es desconectar el polo positivo y los voy a enseñar a usar tanto el multímetro como la lámpara. Comenzamos ahorita con el probador. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, ustedes saben que normalmente esto es lo que hacemos para checar positivos, pero aquí nos va a servir para checar también si tenemos fuga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Es desconectamos el polo positivo y vamos a conectar aquí el caimán y del otro lado lo que es el lápiz. Entonces, si se fijan, no tengo nada de consumo de corriente, pero ¿qué pasaría si en verdad tuviéramos un consumo de corriente? Normalmente, bueno, cuando una computadora de un coche guarda memoria o la alarma del coche o X cosa, nos consume cualquier cosa. Bueno, en este momento lo que voy a hacer es conectar el sistema de seguridad que le tengo a mi moto para que vean el consumo que tiene. Si se fijan, es muy, muy mínimo. Incluso voy a apagar lo que es la lámpara. Es tan mínimo que no se alcanza a notar. Ahí ya prendió porque se está restableciendo. El sistema de seguridad que le tengo tiene una batería de respaldo. Entonces se cargó en este momento, que la dejamos un ratito conectada, y por eso nos empezó a tomar la corriente de adentro, o sea, del sistema de seguridad. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una fuga considerable de corriente? Ahí son los cuartos. Y ahí ya son las luces. Entonces aquí ya tenemos una fuga considerable. ¿Por qué? Porque está bien prendido. Ok. Entonces, así es como se mide con esto. Y ahora les voy a enseñar con el multímetro. Pero, el multímetro, bueno, tenemos varios. El negro lo tenemos que tener en COM. Y este lo tenemos que pasar a este otro lado. Ahora, vamos a ver el amperaje. Lo ponemos en 20. Si se fijan, ya tenemos ceros. Y es el mismo procedimiento. Vamos a poner aquí el negro. Y acá el otro. Aquí nos está marcando que tenemos la memoria del tablero. Tablero nos marca punto cero cero uno. Entonces, cuando nosotros abrimos el switch, ya nos marca que tenemos un consumo de punto cero ocho. Ahora, ¿qué pasa si prendemos las luces? Nos va a consumir punto cero y cuatro. Esos son los cuartos. Y las luces ya nos marca dos punto treinta y seis. ahora pasemos al coche normalmente en las motos cuando tenemos el switch cerrado nos debe de marcar prácticamente punto 005 teniendo la moto apagada porque porque bueno lo que es el switch de la moto es un corta corrientes completo o sea corta completamente todo todo el consumo nada más deja lo que es la memoria del tablero pero bueno ahora vamos a lo que es el coche acá en el coche pues es el mismo procedimiento vamos a conectar lo que es el caimán vuelvo a apagar esta lucecita y esto en un vehículo es lo que nos debe de marcar porque porque es la memoria del tablero más aparte lo que es la alarma los voy a acercar lo que es la cámara para que vean es muy mínimo lo que arroja la luz pero qué pasaría si tuviéramos una fuga aquí lo que acabo de hacer es prendí los cuartos que son las velitas o como quieran decirles ya con eso miren cuánto es lo que prendió entonces en un vehículo si es más considerable checar este tipo de luz que te da cuando haces esta prueba porque porque eso si te está descargando completamente lo que es la batería ahora vamos con el multímetro vamos a probar con el multímetro cuánto nos arroja está estando en reposo ok amigos bueno aquí en este caso me está marcando lo que es punto 06 que bueno es un consumo normal no tenemos ninguna fuga esto nos marca que no tenemos ninguna fuga ya que cosa nos está marcando lo ideal que es la memoria del tablero la memoria del estéreo la alarma y lo que consume algo la computadora entonces aquí estamos viendo que no en mi coche no tengo fuga qué pasaría si tuviera una fuga vamos a provocar una fuga de corriente igual que la provoque con el lápiz probador y pum ahí está nuestra fuga punto 4 punto 49 punto 50 pero ya es una fuga esta fuga lo único que hice fue abrir la puerta vamos a provocar una fuga todavía aún más como la provoque con la pluma que fue prendiendo los puros cuartos el palo ahí está 3.50 esto si ya es una fuga ya pasando de punto 80 en lo personal ya es una fuga considerable que al poco tiempo te va a consumir lo que es la carga de tu batería ojo recuerden cada que hagan esta prueba cerrar lo que son las puertas porque bueno como sabemos el plafón prende lo que es la lamparita de arriba y bueno en mi coche pues prende también lo que es abajo del tablero ya que le puse luces de cortesía y pues bueno nada más tengan en cuenta eso y bueno mis estimados así ustedes pueden checar si tienen una fuga en su sistema eléctrico en lo personal bueno es este truco a mí me lo enseñó un amigo eléctrico cuando normalmente dejamos no sé el coche y se nos descarga pues al poco tiempo la batería hagan esta prueba ya sea con la lámpara con el probador y se darán cuenta si tienen fugas considerables o si el problema viene de algún otro lado y bueno amigos hasta aquí es el final de este corto vídeo espero les sea de mucha ayuda si les gusta este tipo de material ya saben regálame sus likes y si eres usuario nuevo y estás viendo estos vídeos suscríbete en verdad es de mucha ayuda para mí ya que bueno ya me estoy dando un poco más a conocer con ustedes y pues nada más lo último que queda por decir es que el conocimiento es poder bye un poco más Gracias por ver el video.